Anento es uno de los pueblos más bonitos de España y también es uno de los pueblos que ha sido noticia durante los últimos meses. Porque hemos visto como esos confinamientos perimetrales hacían que muchos zaragozanos focalizaran su visita aquí. Y esos turistas cuando vienen son responsables. Pues en la mayoría sí, en ese sentido sí que aquí haría falta un poco de baños públicos, de infraestructura en este sentido. Porque claro, nosotros no podemos acometer la presión puntual de tanta gente. Entonces claro, se preparan muchas colas, es incómodo para la gente. Quién sabe muy bien lo que ocurre aquí los fines de semana y Rosa de la oficina de turismo. Que yo no sé si después de abrir, digamos, el confinamiento perimetral de la provincia de Zaragoza, la gente se ha relajado o sigue siendo esto una bacanal los fines de semana. Bueno, pues hemos notado algo, algo de alivio. Pero necesitamos cierto apoyo para infraestructuras muy importantes como la de los baños porque luego se queda todo hecho un asco, con perdón. En cifras, ¿cuánta gente puede venir aquí entre semana comparado con un sábado, un domingo? A ver, entre semana diariamente, pues es un flujo constante de gente, 80, 100 personas. Un flujo muy bueno que puede absorber el restaurante, que puede absorber el bar, que puedo absorber yo en la oficina. Pero claro, el fin de semana es una locura. Hay fines de semana de 3.000, 4.000 personas. En un municipio en el que vivimos 35. Por aquí dos turistas, que vaya mañana bonita, despejada, ¿han cogido ustedes de dónde vienen? Pues extraordinaria de Zaragoza, sí, sí. Hemos visto que el día salía hoy soleado y bueno, y hemos dicho, vamos a aprovechar. Y venimos hoy viernes para que no haya tanta gente, claro. Sí, esperamos que no haya gente, aunque están viniendo ya al parque. Nosotros buscamos buscar los días más tranquilos y aparte, como ya estamos jubilados, pues mejor aprovechamos. Y así dejamos que los fines de semana, pues vengan los que no pueden venir entre semana. Intuyo que aquí vienen dos matrimonios. Sí, y parías. Tienen caramaños todos. Hombre. ¿Sí o no? Hombre. No podemos venir dentro de semana. Pues es que, claro, yo no sé si han elegido a Nento por algo en especial. ¿Por qué decidieron venir aquí? No, pues hemos venido, bueno, nosotros lo conocemos ya. Ellos no, ellos no lo conocían y han estado mucho tiempo confinados. ¿Cuál es el plan del día para ustedes? Pues el plan del día, bueno, vamos a hacer todo el recorrido y luego pues igual nos vamos a comer a Calamocha. Primero hemos visitado el pueblo, ahora vamos a hacer la ruta de Agualleve y luego comeremos en el restaurante del pueblo que hemos reservado ya. Menuda suerte el clima y luego tener el pueblo casi para vosotros, porque hay gente pero no es una saturación. Exacto, es que no hay nadie, o sea, hemos recorrido el pueblo y no nos hemos encontrado a nadie. Paloma, es verdad que entre semana el goteo por lo que vemos es constante. Sí, suele haber bastante, vamos, hay gente, no masificado, pero sí que suele haber visitantes y bueno, de una forma bastante controlada. Se suelen dar unas 20, 25 comidas. ¿Y sábados y domingos? Eso ya se multiplica por dos o tres si se puede. Y luego también es que yo pienso que no se conciencian de que si no pueden estar reunidas más de seis personas en grupo, ¿por qué vienen 20?